Le pregunto a una amiga a la otra Oye, ¿tú por qué para decir sí siempre dices Y para decir no dices Y le responde ¿Cómo dices en inglés? Creo que sí, creo que no Estoy completamente seguro Estoy absolutamente seguro No lo creo, supongo que sí, supongo que no Todas estas formas para expresar Certidumbre e incertidumbre en este video Quédate hasta el final y aprende muchas expresiones Stay tuned Aprenderemos cómo expresar certeza e incertidumbre en inglés Cómo mostrar que estamos seguros de algo O cómo mostrar que dudamos Quédate hasta el final del video Hola darlings, en este video que es nuestra función número 12 Vamos a aprender a expresar certeza De que estamos seguros de algo Y también a expresar incertidumbre Cuando dudamos, cuando no estamos seguros de algo Veamos Expresando certeza Certainty Puedes decir simplemente Certainty Recuerda la T Después de las consonantes Se omite en la mayoría de los casos También puedes decir Certainty Certainty ¿Cuándo es el concierto de rock? When is the rock concert? El otro responde It's on Sunday Oh, it's Sunday El on lo puedo admitir en este caso It's Sunday It's on Sunday El otro pregunta Are you sure? Acá digo Estoy completamente Absolutamente Acá puedo decir Absolutely Completely Definitely Positive Positive Or Sure Eso no significa Tienes que ser positivo de optimista No necesariamente Positivo de que estoy seguro Tengo la certeza I'm positive I'm sure It's in the ticket Está en el boleto Por eso estoy seguro Por eso estoy absolutamente seguro I'm absolutely I'm completely I'm definitely I'm totally Cualquiera de esas cuatro Positive Or sure It's in the ticket Otro ejemplo Are we having the meeting today? ¿Vamos a tener la reunión hoy? Claro que sí Por supuesto Yes, of course ¿Estás seguro? Are you positive? Definitivamente Definitely Or Totally Or Completely The boss just told me El jefe me lo acaba de decir Uncertainty Expresando incertidumbre No estar seguro ¿Quieres ir a la película? ¿Quieres ir a ver? ¿Quieres ir al cine esta noche? Do you want to go to the movie tonight? Do you want to go to the movie tonight? Well I'm not sure No estoy seguro La cuestión del COVID Ya sabes There's the COVID You know Otra Are your parents coming this weekend? ¿Sus papás van a venir este fin de semana? Well I don't know Pues No sé They haven't said anything No han dicho nada They haven't said anything Otras formas de decir sí y no No tengo que decir siempre sí, sí, sí Yes, yes, yes Muy común Ya sabes Yeah Yep Ajá Ajá Para decir no Nah Nah Noob Ah-ah Ah-ah Le pregunto a una amiga a la otra Oye, ¿tú por qué para decir sí siempre dices Uh-huh Y para decir no dices Uh-uh Y le responde Uh-uh Ahora Otras expresiones útiles Other Useful expressions Lo dudo ¿Vas a ir al concierto? Are you going to a concert? Hmm I doubt it Or I don't think so No lo creo Creo que no I guess so Creo que sí I guess so O Creo que no I guess not Are you going to a concert? I guess so I guess not Oh Are you going to a concert? I suppose so Oh No Mejor Is your sister coming or going to a concert? Y el otro dice pues Eso creo Supongo que sí I suppose so No I suppose yes O I suppose that yes No O I think that yes No I think so I don't think so I suppose so O I suppose not Supongo que no Otra para expresar certidumbre No one can deny that Nadie puede negar Pero nadie podría No one could Deny that Nadie puede negar que El COVID Realmente es mortal No one can deny That the COVID Is really lethal Si conoces más expresiones Para expresar certidumbre O incertidumbre Déjamela en los comentarios Y si no te has suscrito aún Hazlo Y si quieres aprender inglés desde cero Muy bien Sigue esta lista O inscríbete al reto El próximo martes 19 de enero Con la información en la descripción O también El curso en línea De inglés Desde cero See you later Thank you very much Bye